Y hola gente, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Europa League, nos toca la vuelta Contra el PSB, contra el PSB, chicos en esta ocasión tengo que grabar un partido, chicos vamos a grabar un partido Todos los días, todos los días subo, voy a subir videos de estos Y vamos de día encima, esto es para mucho ¡No, no, 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 no! ¡Todo! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, no! ¡Dale, dale, dale! ¡No, el burguero! ¡No, no, no! ¡Ay, ojalá que ganemos chiquillos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, también se te corre tanto! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Ahora hay que tocar, 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 tocar ¡Ah, la de la línea de la copia! ¡Muy buena, buena! ¡Ya la había tocando! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Estás muy buena! Ay, mira Se jugó un poquito para regalar La primera asistencia de Martín Ay, ay, ay Ay, ay, no No sé, lo moví El joystick, pero no Más o menos Creo que va a pasar Mira que buena esa Toma Toma, que buena esa Pero si le tiré Chicos Si quieren cargar este juego Como todos los videos Tienen que Suscribirse Te harán el link Está en el link En la descripción Dice Dira Link Del juego PES 2020 Ya? Tiene que presionar Lo que dice media falle Para cargar ese juego Tiene el juego Y luego Chico Chico Estuvimos ingresando como hasta las 1 de la mañana Porque no podíamos dormir Me decimos Toño se durmió Pero no se durmió así La 2 de la mañana Se durmió así como a las 8 Después se deportó Y después Se puso a salir sin comida Si No, no, no No. No, no 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 No, no 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 Una 其ita Esabi Chico Chico Toma que golazo Subamos Gol de Wattboard A ver yo lo quiero ver A ver Que golazo Al ángulo Mis goles no son los más Los más No sé si aprovecho la jugada Pero si Se va a ir a notar de golazos Ok, si no, amézalo Uy, 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 uy La coña del coronavirus Toma, toma, toma Amigo, ¿qué hiciste? No sé No sé No sé No sé Tira, tira, tira Pero Yo creo que el patano abre y partí de a ver que ya no he ganado no sé no he ganado ay no ¿qué? ¿qué falta cobró? ¿qué falta cobró? no sé si cobró posición o no sé porque no dice nada igual que mi moca cuando me tiene la pena contra Palestina la vuelta no lo vale después contra Raquel lo tocará chiquillo me sacaron por la puta pero dale ahí tengo un golazo no sé no sé qué está haciendo mi negro pero dale 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 oh dale oh dale dale oh faltan dos pinos y clasificamos clasificamos no 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 puede ser falta ya chiquito lito 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 terminó clasificamos chiquillos clasificamos no puede ser quiero ver contra que los tocan en la en la otra en la otra competición en sí en la en la otra en la otra en la otra espero que les guste el video si no están suscritos suscríbanse activen la campanita denle like el video suscríbanse me hicieron un suscriptor para que se denle micra bye